¿Qué es la OEFA? Bueno, que se menciona en el comunicado, donde nos dicen que tanto las aguas superficiales, las aguas de fondo y sedimentos están con hidrocarburos totales de petróleo, superan las secas, ¿no? Entonces, y Marpe también concluye que las playas todavía no están aptas para las actividades de pesca artesanal, ¿no? Y lo que es más delicado, ¿no? Dijesa dice que de las 30 playas afectadas, 25 aún continúan en esas condiciones. Y por ende hace la recomendación para que no acceda el público a estas playas por medida de seguridad, lógicamente. Al final, el comunicado concluye que nos exhortan a los gobiernos locales para asumir medidas de control en aras de salvaguardar la salud pública. Han sido damnificadas muchas personas. Lo que pasa es que esto no se ha definido bien el criterio de identificación de damnificados. Inicialmente se indemnizaron a los pescadores, ¿no? Pero después se han ido sumando personas afectadas, personas, por ejemplo, que practicaban actividades conexas. Y podríamos decir que no solo ellos han sido los afectados, porque hasta la municipalidad ha sido afectada. Nosotros, por ejemplo, asumíamos ingresos por la administración de la playa y ahora nos estamos privando de esos ingresos. Hay familias que dicen haber sido afectadas y han estado exigiendo que se les considere en una tercera lista. Pero bueno, eso no ha sido posible porque la PCM no ha dispuesto todavía esa apertura de una lista adicional. Pero nosotros hemos ingresado un aproximado de 2.300 personas que se acercaron a la municipalidad en el año 2022, cuando todavía no cerraba el plazo de ingresar al sistema, ¿no? Entonces, lamentablemente, los responsables de cargar esa información solamente lo registraron en el papel, pero no cargaron en el sistema. Entonces, esa relación de esas 2.300 personas, nosotros la hemos remitido a la PCM y con copia también a Repsol, ¿no? Para que sean evaluados y esperemos pues sean considerados como tal, ¿no? La exposición que hizo el representante de Ocinermín dijo que tenían un aproximado de cerca de 7.000 UITs de multas que se ha impuesto a la empresa infractora. Y mi pregunta es, ¿a dónde va a parar esa multa, no? Ese dinero que se recauda por pago de multa al Tesoro Público, a Ocinermín, bueno. Pero lo cierto es que nosotros asumimos que ese dinero o parte de ese dinero recaudado como pago de multas deberían ir a las zonas afectadas, ¿no? Para reparar en parte el daño al entorno ambiental. No digo que todo vaya a la municipalidad, pero podría ir pues un porcentaje un 70, 80% y ayudaría bastante para recuperar, ¿no? Las zonas afectadas. Nosotros lo que hemos hecho es organizarnos y formar una mancomunidad, ¿no? Eso nació de una idea del alcalde de Santa Rosa. Hemos tenido reuniones, ya estamos trabajando la formalización, la constitución de esta mancomunidad. Ya hemos firmado el acta de compromiso de los alcaldes. De esa forma considero que vamos a tener mayor posibilidad de poder ser escuchados y poder pues lograr los objetivos de obtener la indemnización que merecemos, ¿no? Como lo dije, no solamente son los pescadores, no solamente son actividades conexas, también las municipalidades han sido afectadas y hasta ahora pues nos venimos privando, ¿no? De ingresos considerables por la administración de la playa, en este caso, en el caso de nosotros de Aucayama. Se aclare esta situación porque la exposición que ha hecho el representante de Repsol es bastante preocupante porque ellos dicen que cumplen las secas al 100%, ¿no? O sea que las aguas del Perú, las aguas sobre todo de estas zonas afectadas, están pues completamente limpias en óptimas condiciones y eso también genera dudas, ¿no? En el Perú somos conscientes que se practican muchas actividades de manera no regular, no tan responsables. Yo conozco muy de cerca actividades de algunos pescadores que achican sus sentinas ahí directamente, ¿no? Pero embarcaciones, inclusive grandes, embarcaciones hacen lo mismo, ¿no? Y no podríamos afirmar en esas condiciones, nosotros que conocemos esa realidad, que las aguas se están cumpliendo con las secas al 100%, ¿no? Entonces, lo que sí sugiero, tampoco no quiero dudar o negar esa afirmación que hacen ellos, pero sí me gustaría que haya una intermediación y sugiero que sea el Colegio de Ingenieros que intervenga porque dijo el presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental que ellos tienen, ¿no? Una comisión conformada por diversos especialistas, diversos ingenieros y ojalá, ojalá tomen en cuenta ese pedido y puedan intervenir para aclararnos pues esta situación que nos genera muchas dudas, ¿no?